Con motivo de nuestra independencia, Megahome Group presenta La Semana de la Vivienda Colombiana, del 13 al 20 de julio Hola amigos, soy Luz Quintero, presidente de Megahome Group Les explicaremos cómo invertir en propiedad raíz desde los Estados Unidos fácil y sin complicaciones Nuestros asesores profesionales les mostrarán las mejores construcciones en las ciudades de su preferencia Restaurante Boulevard 8222 Norte, Boulevard Jackson Heights, Queens, en New York Remataremos la Semana de la Vivienda Colombiana con el Gran Baile de la Independencia Gracias por ver el video